... Ya me he quitado el luto como está diciendo Yo paso de la pena y del sufrimiento Tengo ganas de puergarlo estoy reconociendo Me voy de fiesta, me suelto el pelo Me pongo minifalda, zapatos de tacón Me pito colorete y labio rojo chido Mi media de rellilla, que por algún punto Me voy a la bolilla a comer el polo Pero primero voy a cantar un rato Voy a cantarte a ti, voy a cantarte a ti cosas que han pasado Se nos ha enterado y así echamos el rato Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Yo vengo a mucho gusto a robar el equipo Ya estoy en el intento, pero alguien me está viendo Se acercan unos risos, a ver a qué me invento Yo vengo de parte de rellilla en el pueblo Como digas algo, deslízate al pelo No te preocupes, que yo a ti te ayudo Y a cada moneda, contigo me subo Se la llevó Y en la cuesta media panera, él la dejó Y el chiquillo con el equipo se fugó Y la viven, Mar Benito llamó Madalena, Benita, que me han dejado la cuesta media panera No, la mamá no lo daba Y es que me llevo un día a la última calle Semana Santa ya sale un paso Y contare lo que me doyá Va, con el docea, con el docea, con el docea Y Gregorio va de cabalá Y a lo león ya no veo de llegar Tiene despacito la banda detrás Y los calores subiendo de tipito Despacito Se levanta el paso muy despacito Y vamos andando poquito a poquito Vamos a cuadrarnos pa' meter pasito ¡Arma! ¡Dime, estalo! ¡Oye, esta es! ¡Ay, oído! Izquierda, la derecha ¡Vamos mi compañero! ¡Arma! ¡Arma! ¡V Entró, María Azú como esta simpática, ni buenas tardes le dio Entonces esa gitana, hablándola de pitón Y sin ella darse cuenta, el móvil se lo robó Lo corrió, lo tiró, el móvil se lo llevó Y mi beso esa gitana, lo puso en el palapó Pero estaba sin cargador ¡Al euro, al euro, al euro! ¡Al euro, al euro, al euro! Por la mañana, quiso recortar la vaquilla Pero esa que era famigada, lo quitó con la alegría Y esa vaca enamorada de Leonardo, con el celo le quitó el pantalón Pero a mí, que estaba acá lo que quería Que Leonardo le diera un buen remoto Con el pantalón rado, se planta de frente ¡Ven, entonces, por lo ven, este se prepara! 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 ¡Vamos, hija! Antes también había un equipo de primeras, que yo también usaba su larga manguera. A mí me gustan varones, de los de pedo en el pecho, porque no quiero distinto y que sea metro. Ay, veneros bomberos, con las mangueras, con las mangueras, todos bomberos apagando el fuego. Ay, veneros bomberos, con las mangueras, con las mangueras, todos bomberos apagando el fuego. Para dónde no molestarme más, que tú quieres vivir tranquilo, pero yo quiero para no. Ay, ven, ven, por lo que me estás haciendo perder. Tú te crees normal, a una fiesta que yo hago, siempre tú te estás quejando y la tengo que parar. Yo que intento que se queden los chavales en el pueblo, y por culpa de tu quea, salen todos aquí corriendo. Ya no sé cómo acertar, pues deja la hora que yo organice un festival. Ya sea por la noche, o al mediodía, aquí lo que interesa es dar por culo todos los días. Así está el pueblo, así está el pueblo, así está el pueblo.